¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! ¡Eso! ¡Vamos, blanco y negro! ¡Vamos! ¡Eso, cuñado! ¡Vamos! ¡Mueva, cuñado! ¡Mueva! ¡Muevala! ¡Vuévala! ¡Vuévala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, mi hermana! ¡Eso! ¡Soy enamorada de mi hermana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos! ¡Vamos!